Desde la colina sagrada de Swayambunath, los ojos de Buda, que todo lo ven, vigilan el valle de Katmandú. Muchos de los aspectos de la vida nepalesa, tanto en el campo como en las áreas más pobladas, refleja nuestra historia y nuestra tradición. Nepal, limitada al sur por India y al norte por China, es un pequeño país en los montes Himalaya, donde naturaleza, hombre y tradición se mezclan en una armonía sin igual. El valle de Katmandú es el corazón político-cultural de Nepal y la religión su alma espiritual. Nuestros sitios tradicionales de adoración, construidos en honor de los dioses, tienen una característica especial, ya que son también los hogares de la gente, y sus piedras de líneas armoniosas e intincradas esculturas forman parte del escenario en el que se desarrolla la vida diaria. Las imágenes legendarias y los símbolos tradicionales a través de los cuales viven nuestros dioses están inspirados en la religión. Estos dioses místicos y sus leyendas adornan los templos y monumentos de nuestro antiguo reino. Aún la decoración de nuestros hogares tradicionales refleja siglos de evolución artística. El culto a los dioses da un significado a la vida. Nuestras religiones, hindú y budista, nos infunden los principios por los cuales vivimos. El rayo, o Pachra, es el símbolo eterno del poder. Significa la creación del universo y contiene la energía de la vida misma. Los rituales ofrecen respeto a los dioses, con flores, incienso, viandas y agua bendita. A menudo, como en tiempos pasados, con la sangre de animales sacrificados. Diariamente, se inicia el día con preces y ofrendas a los dioses en los templos, en las calles, en los patios de las casas y en cada hogar. La gente de las aldeas y granjas de los alrededores caminan millas hasta el mercado, donde compran y venden sus mercancías, como lo han hecho durante años. La actividad empieza al alba en las plazas de los templos. Todos los días son de actividad y cada uno desempeña su especialidad y labores en las mismas plazas y calles estrechas donde sus familias han trabajado durante siglos, de acuerdo con los planes originales de la ciudad. Los trabajos se transmiten de padres a hijos y, a menudo, el nombre de la familia identifica la especialidad del trabajador. En la mañana, antes de comenzar sus labores, los hombres de la localidad se agrupan en los sitios de reunión tradicionales y, en las noches, después de sus faneas, se cantan y tocan los cantos clásicos religiosos en instrumentos que no han cambiado en muchos siglos. El arroz se seca en algunas plazas y en las calles. Esto es parte de las actividades ordinarias de las poblaciones, pues los arrozales y granjas rodean los centros urbanos. Es una atmósfera de total armonía en la que se encuentra entrelazado cada aspecto de la vida diaria. Es un ambiente en que el joven se une al viejo. Las costumbres actuales siguen las normas del pasado. Nuestras familias dependen unas de otras y comparten tanto sus recursos como sus aspiraciones. El depósito de agua local sirve como sitio social de reunión. Este depósito puede ser el estanque del lugar o el pozo en un patio comunal. También puede ser una de las antiguas fuentes de piedra que siempre han servido a la comunidad. Pero existe otro aspecto de la vida que se ha tomado como normal. La letargia, que no es pereza y cuya causa es con frecuencia una alimentación inadecuada. Hay muchas causas de enfermedades, pudiéndose identificar algunas más fácilmente que otras. Y en estas calles históricas se presenta cada fase de la vida, incluyendo la muerte. Las necesidades de Nepal son muchas y nuestros recursos limitados. Existe la necesidad del suministro de agua adecuado, accesible y sin contaminación. Se necesita la reparación y mantenimiento del sistema actual, así como la construcción de otras instalaciones de agua. Es imperiosa la necesidad de un sistema de eliminación de la basura y alcantarillas apropiadas para las áreas habitadas. La falta de mantenimiento de los edificios ha afectado grandemente los centros urbanos y los hogares tradicionales han sufrido daños irreparables. Los trabajos artísticos y de artesanía han caído en el deterioro y en muchos casos ha sido imposible su restauración. templos y santuarios han sufrido los estragos del tiempo y frecuentemente su decoración sin igual ha sido víctima del brillo de la moneda extranjera. Varios de los esfuerzos iniciales de integrarse al mundo exterior no han sido muy venturosos. Algunos de los modernos edificios no combinan con los alrededores. Se necesitan soluciones. Soluciones que conserven las riquezas de nuestra tradición y que sean válidas para las realidades del presente y las necesidades del mañana. Se ha puesto en vigor un acto introducido en 1956 y designado para prevenir que se cometan daños arbitrarios y que objetos antiguos salgan del país. Este acto ha proporcionado las medidas para conservar valiosos sitios históricos y culturales así como las obras de arte. De suma importancia ha sido el plan del Valle de Kathmandú publicado en 1969 pues ha presentado soluciones a los problemas derivados de esta situación. El plan pone en relieve la relación que existe entre la riqueza de este histórico valle y las necesidades presentes y futuras de sus habitantes. Como resultado del mismo el gobierno ha catalogado cerca de 900 de los más importantes templos y monumentos de los 10.000 que existen en el Valle de Kathmandú. Para este y otros proyectos especiales el gobierno ha recibido ayuda internacional. La primera gran restauración fue la plaza del Palacio de Hanunam Doka donde vivieron los antiguos reyes de Nepal desde el siglo XII hasta el siglo XVII. La gente llega a Hanunam Doka de todo el valle para rendir homenaje a los dioses. La restauración ha sido una labor gigantesca ya que algunos de los antiguos palacios presentaban una deterioración aparentemente irreparable. La obra se inició en 1973. Se han enseñado las técnicas de restauración modernas a grupos de artesanos y mujeres para salvar algunas de las estructuras. Se reunió un equipo de maestros artesanos cuyas habilidades no se habían utilizado en muchos años para que entrenara a obreros jóvenes. Se revivió así el orgullo y el respeto por las artes olvidadas. La experiencia que se ganó en este proyecto ha servido para inspirar la restauración continuando con la obra a través de todo el valle. Otra iniciativa es el plan maestro para proveer agua y alcantarillado al valle. El plan se ha completado y se ha principiado el trabajo inicial. La ciudad de Bhaktapur que data del siglo VIII fue el primer sitio donde se inició la renovación y el proyecto de desarrollo. Bhaktapur que significa ciudad del devoto es notable por sus palacios y templos exquisitamente decorados. Esta es una ciudad cuyo carácter ha permanecido relativamente intacto a través de los años. Antes de la renovación se la consideraba una ciudad moribunda con senderos que habían perdido sus baldosas originales y con templos en ruinas. Los trabajos se han iniciado y se ha empezado a rehabilitar las estructuras que se pueden limpiar y reparar. Se han vuelto a poner en operación depósitos de agua abandonados como las antiguas fuentes de piedra. Se instalan nuevas fuentes de agua donde estas son necesarias. se ha colocado la tubería para el nuevo sistema de alcantarillado y se han construido inodoros públicos utilizando en esta labor técnicas intensivas. usando las técnicas que se desarrollaron durante la restauración del palacio de Janumandoka los jóvenes están aprendiendo artes olvidadas que ahora practican hombres y mujeres cuyas aptitudes se han vuelto a apreciar. Se ha revivido la antigua técnica para hacer campanas técnica que siempre se ha considerado como un arte. Las campanas prometen diariamente al repicar un día tranquilo. se observan por todo el país muchos festivales con música y costumbres que datan de hace siglos. Es vital para nuestra gente que la esencia del festival permanezca intacta. Algunos festivales son solemnes otros jubilosos todos tienen un sentido religioso y son ocasiones significativas para nosotros. Estos unen a las diferentes comunidades y transmiten a las generaciones futuras el arte tradicional la música y las danzas. hasta hace apenas 20 años nos encontrábamos sin influencias externas separados del resto del mundo por los Himalaya y por la política del gobierno. Los cambios son inevitables y aún esenciales si se quiere mejorar pero confiamos que estos cambios serán seleccionados teniendo en perspectiva un plan integral. Esperamos mejorar la calidad de vida de nuestra gente conservando al mismo tiempo nuestras antiguas tradiciones y costumbres. Aunque nuestros recursos financieros administrativos y humanos sean limitados debemos continuar nuestro plan integral de desarrollo. Hemos aprendido varias lecciones y estamos enseñando a nuestros hijos que una auto evaluación trae consigo la apreciación y conservación de nuestro patrimonio. La educación tiene prioridad. Educación en la nutrición la salud y en nuevas técnicas vocacionales. Pero esta educación debe ir más allá del salón de clase. Debe ser una educación que conservando el pasado permita a nuestros hijos la aspiración de un futuro mejor. la educación y no la educación también y la educación